Hola chiquitas hermosas y como pueden ver en el título, pues hoy les traigo mi Draw My Life y pues como pueden ver aquí en la... en el cuadernillo, no soy tan buena para dibujar pero yo nací en 1980, ya ya estoy ruca, en Chihuahua, en un rancho de por allá de Chihuahua y soy la mayor de cuatro hermanas, que a mis hermanas les daba sus cocotes porque era bien riumas y pues esta soy yo, Sandra, esta es mi hermana María de la Luz, Raquel y Rebeca la más chica y pues de niña era muy feliz, iba a ayudarle a mi papá en la parcela, recoger algodón y sembrar chile y pues iba a la escuela y ahí se pasó mi infancia muy muy feliz Obvio dentro de lo feliz que yo era de niña, mi padre nos llevaba a la iglesia evangélica, esos que les dicen locos era lo que más me fastidiaba y mis amigos se burlaban y pues yo ya nomás contaba los minutos para salir a madre corriendo porque pues era una obligación que nos... que teníamos que hacer porque mi papá pues, él se esforzaba por ser una mejor persona y pues de esa forma él no lo trataba de inculcar aunque nosotros éramos bien riumas y cabronas y pues toda la secundaria fue una mojigata porque siempre le andaba obedeciendo aunque no... yo era muy rebelde pero todo lo tenía guardándomelo, guardándomelo para después y pues en la secundaria siempre sacaba dieces y nueves y dieces y nueves luego cuando salí de la secundaria finalmente di un respiro porque sabía que iba a salir del rancho a la preparatoria y obvio tenía que ir al pueblo entonces me mandaron con... con una tía pues mi papá había puesto muchas esperanzas en mí él creía que yo iba a tener un título universitario ¡Ay! lo siento, mi corazón se partió cuando nunca se lo pude dar pero bueno, él se hizo falsas expectativas y eso es lo que pasa por eso ahora con este cabrón de hijo que tengo ni me hago las esperanzas para no decepcionarme bueno y pues como me fui al... al pueblo me fui a vivir con una tía pero pues ahí yo vivía en libertad porque esa tía trabajaba entonces yo pues hacía lo que se me venía en gana y lo que yo pensaba que era correcto y pues ya saben, imagínense el desmadre de una niña de 16 haciendo su santa voluntad y pues después de hacer muchas cosas que no debía me empecé a sentir sola y creía que mi vida era una mierda y pues como corresponde le hacía bulinar mis compañeras pues ya saben, una inadaptada social me ponía unas bototas de Marilyn Manson y con eso les daba miedo a mis amigas y pues ya cuando mis padres se dieron cuenta que yo era una rebelde sin causa porque obvio pues llegaban muchas quejas a la casa de mi mamá y pues ellos decidieron venir al pueblo junto conmigo pero pues ya era demasiado tarde, ya estaba mi mente muy rebelde para cuando mis padres se mudaron del rancho al pueblo pues yo ya había hecho la idea de querer vivir mi vida sin reglas y sin tener que darle cuentas a nadie, verdad sin que nadie que me dijera cómo tenía que hacer las cosas y obvio muerte para mí casi bueno pues mi padre se decepcionó porque estaba buscando siempre me andaba buscando porque siempre me fui de casa muchas veces y pues él trataba de rescatarme, verdad para que no me pasara nada, pero no pum, a los 19 años estaba embarazada se preguntarán por qué a los 19 años todavía estaba en el bachillerato pues obvio porque como era una rebelde sin causa entraba y salía ya casi me decían la abuelita del bachillerato y pues para ese entonces ya había sido cuando me embaracé a los 19 ya me corrieron del bachillerato por prejuicios del director y pues ya estaba bien triste porque ya creía que se me había acabado mi vida desde ahí pues eso era lo que creía porque ahora sé que no era todo aprendizaje después regresé a la casa con mis papás ándele cabrona me cayó el chaguisle tuve que regresar a huevo pero pues obvio seguía en conforme quería tener mi propia vida y mi propia versión de la vida siempre seguí rebelde o sea yo siempre fui una rebelde pobre mi papá le saqué las ganas verdes pero aquí tengo a mis hijos para pagar la condena bueno y pues ya y bueno por mis consecuencias de mi rebeldía y de mi estupidez cuando estaba embarazada de mi niña a los 15 días de nacida entré a la cárcel un año y medio y pues todo lo demás ya es historia de eso no hay detalles son muy tristes las hago llorar creo que ese año y medio ha sido el año y medio más largo de mi vida y con más aprendizaje que he tenido que pues me hizo una guerrera y me hizo el corazón valiente y pues bueno pues después salí y me junté con el mitómano que es el papá de mis hijos y pues todavía no se extendía la familia y ya le puse que nació Victoria pero yo vivía muy feliz engañándome a mí misma con el mitómano hasta que pues ya un simple día ya no regresó a casa y me dejó y fue cuando me dejó estaba embarazada de Victoria entonces por eso como fue una Victoria que él se alejara de mi vida por eso le puse a Victoria el nombre de Victoria y luego hace dos años y medio conocí a mi esposo actual cuando Vicky tenía un año y medio por cierto que lo miraba y se ponía al espejo y decía ¿por qué yo no tengo los ojos azules como mi papá? pues claro que nunca los iba a tener porque pues él no es su papá y pues lo miraba y lo miraba porque no le entendía no sabía estaba chiquita todavía me casé con él pero a veces me quiero divorciar porque es mi hombre perfecto y lo amo pero no le entiendo habla solo inglés y pues nuestra comunicación es solo a señas y pues como él vive en...